Imanes decorativos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué rico saludarte en un video más de FOMI 8 ARTE Si eres nuevo en este canal, mucho gusto. Soy Yadira Jiménez y quiero invitarte de manera muy especial a que te suscribas en el canal, actives la campanita de las notificaciones y compartas muchas veces para que más personas se animen a suscribirse. Y en el video de hoy te quiero invitar a realizar tres super ideas para decorar tu cocina y en especial tu nevera. Así que te voy a estar enseñando a realizar estas super opciones. Son en un estilo de cupcake y tienen imán para pegar, como ya te dije, en la nevera lo mejor de ello, es que la foto no te va a quedar fija, sino que tú vas a poder con tu dedito con mucho cuidado, sacarla y cambiarla por la fotografía que tú prefieras. Acá te tengo entonces estas opciones, tengo también esta opción muy hermosa, con una fresita, tiene mielcita y acá te tengo otra opción también muy bonita, dos, tres en la gama de los cupcake. Así que si tú quieres aprender cómo realizar estos hermosos imanes para poner a decorar en tu nevera, te invito para que te quedes super juicioso en este video y nos vemos al final para que me cuentes qué te pareció. Para realizar estos hermosos cupcakes, como ves yo ya traigo acá dos diseños adelantados, vas a precortar los moldes de acuerdo a la hojita de moldes que te dejo en mi página de Facebook. Ya acá traigo adelantado la sombra en uno de ellos y vamos a tomar en este caso un color rojo, un trapito y vamos a sombrear todos los contornos de la pieza blanca y vamos a hacerlo en forma circular para que nos quede como en tono degradé. Vamos a sombrar muy bien todos los contornos y vamos a darle un poquito de color en el centro. Luego, con un pincel angular vamos a emplear la técnica de flotado que ya te la enseñé en un video anterior y como puedes ver en la base del cupcake le di unos diseños con unas figuritas de esténciles. Cuando ya está todo así listo, entonces lo que vamos a hacer es empezar a ensamblar las piezas hasta tener la forma de cupcake que necesitamos. Vamos a ir pegándolo en este caso con silicona caliente, recuerden aplicar poquita para que no les manche el producto y vamos a ir poniendo acá entonces lo que es la cremita rosada y a lo que es la fresa yo simplemente le he puesto unos punticos con acrílico blanco y esto ha sido pues como todo lo que le he hecho de diseño a la fresa. Cuando ya lo tengan armado van a tomar un foamy en color blanco y solo por el contorno con silicona caliente van a pegar encima de este foamy y luego van a tomar un bisturí y van a cortar todos los contornos dejando más o menos 2 milímetros para que nos quede un bordito blanco. Van a hacer esto hasta llegar al final de la parte inicial donde empezaron a cortar y luego así es como les va a quedar. Hecho esto entonces vamos a tomar nuestros diseños de cupcake y lo que voy a hacer acá es tomar mi tabla de corte vamos a utilizar en este caso este pedacito de cartón yo les dejé las medidas en nuestras hojitas de moldes vamos a voltearlo por el lado blanco y este lo vamos a ubicar acá vamos a marcar con un lápiz todo el contorno para que nos quede por el tamaño que necesitamos y con un bisturí vamos a sacar con mucho cuidado toda esta parte que hemos marcado así como están viendo acá y este mismo procedimiento se lo van a hacer a todos los otros acá como ven les he puesto una base de acetato que he cortado con un centímetro más del molde de cartón que ya les mostré y como solo pegamos por el contorno nos va a quedar esta parte como despegada así que entre esta parte vamos a meter el acetato lo aseguramos con silicona y tomamos lo que es la pieza como del respaldo lo pegamos también con silicona caliente por esos tres contornos dejamos la parte superior sin pegar finalmente tomamos un imán esto lo venden en las tiendas de manualidades lo pegamos también con silicona caliente y este proceso yo ya lo he hecho con los otros dos diseños hecho esto tomamos nuestra fotico recuerden que estas son medidas para fotos de 6x8 normalmente esto ya viene así ustedes pueden tomar de acuerdo a las medidas de su foto pues agrandar el tamaño del molde introducen y de esta manera entonces quedarían finalizados supremamente hermosos es verdad que si a mi me ha encantado el resultado aparte de eso son muy sencillos de realizar con muy pocos materiales y espero que hayas aprendido muchísimo durante este tutorial que aprendas a realizarlos que los pongas en práctica recuerdas que es muy 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 importante que te suscribas en mi canal en la parte de abajo y que actives la campanita de las notificaciones nos vemos en un próximo video y te dejo muy juicioso comentando y compartiendo este video bye bye y ¡Gracias!